En la temporada pasada, por supuesto. En la temporada pasada. Bueno, anoche enlazaron a Marie Claire, le dieron la oportunidad de enviarle un mensaje a los habitantes. Ella elige dos habitantes, pero cuando ya está conectada, a Odalis le dice, ¿y a Poncho qué le dices? La producción, claro. Exactamente. Y ella le dice una serie de barbaridades a Poncho. Le dice que a sus 50 años ya está acabado, que disfrute porque es su último proyecto, ¿no? Que está frustrado en la vida, que es un misógino, ¿no? Todo eso le dijo en cuestión de segundos. Él le respondió y le dijo que las abejas nunca le explican a las moscas porque es mejor la miel que la mierda, ¿no? Ok. Así le dijo. Esa fue la respuesta de Poncho. Pero Marie Claire antes le dijo todo lo que le estoy diciendo yo. Le había atacado, le había dicho viejo y acabado, claro. Le dijo de todo. Yo no entiendo esta obsesión siempre de querer menospreciar a la gente por la edad. Un año más, un año menos, diez años. Pues es que es algo que todos tenemos en común. Todos vamos a llegar a cierta edad. Exacto. Si tenemos suerte. Si es que vives. Entonces, ¿para qué criticas algo que a ti te va a pasar? Exactamente. Entonces, fue un agarrón y un enfrentamiento bien fuerte y hoy toda la mañana y la noche de ayer, la madrugada de ayer, Poncho no paraba de hablar del tema. No, todavía ahorita en la mañana no estaba llorando la Barbie Juárez. No para de hablar, no para de hablar del tema. Está muy conflictuado porque dice que él no ha tenido un solo pleito con ninguna mujer dentro de la casa que le parece que es una manera de manipular. Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sí. Sí, y Mariclar me sorprende que se exprese así estando con un hombre al que se han dicho muchas cosas respecto al machismo, la misoginia, que es José Manuel Figueroa. Sí, pero luego se excusan con la palabra mágica. Me ataca por ser mujer. Exacto. Ella también se le puso alto por tú, también le dijo cosas. Y además, ¿por qué le criticas la edad si tu prometido tiene la misma edad que él? Aunque no la tuviera. José Manuel Figueroa y Poncho Inigris son de la misma edad. Entonces ella le dice que ya se le acabó. O sea, ella considera entonces que a José Manuel Figueroa también se le acabó la vida ya. Imagínate todos los que estaban ahí en el estudio. Estaba Lucía Méndez. Sí. Estaba El Borrego. Estaba René Franco. René Franco, que todos pasan de 50 años. Todos, sí. Y otros pues ya están ahí. Les ha de haber caído gordísima la mujer. Obvio, porque además fue como básico. Como de no tengo de dónde. Hoy por hoy, yo lo digo abiertamente y lo decía hace unas semanas con una mujer de la farándula. A la que le di respuesta. Hoy por hoy, lo más básico que agarran es, soy mujer, eres misógino porque estás hablando mal de mí. No, espérate. Es que no está hablando mal de ti porque seas mujer. Él estaba en su contra por las formas en las que habla, por los modos que tiene de dirigirse a los habitantes, por comer en exceso cuando se supone que la comida es una restricción para todos y ella no respetaba esa restricción. Eso no tiene nada que ver con el género. O sea, el que ella comiera o no de esa manera, el que les contestara mal o no de esa manera, no tiene que ver con ser hombre o mujer, ¿no? Pues no. Pero ella inmediatamente se agarra de esta bandera para que la gente diga, claro. Para victimizarse. Ajá, claro. Poncho es misógino, ¿no? Sí, y él como que le pegó muchísimo la palabra, más que le dijeran viejo y acabado, que le dijeran misógino porque no lo ha soltado desde ayer, desde anoche. Ajá, exacto. En la mañana todavía, te digo, estaba llorando con la Barbie que él pues tiene su esposa, su mamá y sus hijas. Pues sí. Y entonces que jamás en la vida las ha tratado mal y no entiende por qué esta joven vino a decirle que es misógino. Yo aquí sí soy, Tim Poncho, me parece que en este tema, en este tema, me parece que lo que está diciendo Marie Claire, la verdad, este, me parece que está, que está. Atenea dice, José Manuel no se ve tan joven tampoco, es lo que te digo, que tiene que ver la edad, no importa que estuviera con uno de su edad o más, no sé cuántos años tiene ella, sería lo de menos. Mira, aquí me están contando que Nirka no se peleó con nadie, volviendo a la Mamá New, que no se peleó con nadie ahora que estuvo, pero que dijo que no se podía quedar, no se peleó con nadie, aunque sí fue un poco majadera con Gustavo Adolfo. Ah, ok. ¿Va? Pues nomás se fue entonces. Sí, nomás. Sí, pero que esta vez no fue por pleno. Mira, dice Leslie, soy mujer y no estoy de acuerdo con mujeres como Marie Claire y Sofía. Exacto, y no por eso eres misógina. Fue muy agresiva. O sea, el hecho de que nuestra farandulera nos diga eso no la hace misógina, simplemente la hace pensar distinto. O sea, ni bien ni mal, simplemente distinto, ¿no? Oye, y luego, Poncho, también hay una polémica en TikTok, porque al parecer el doctor que le hizo las carillas, ¿no? Que son estos, que son moldes para los dientes, ¿te podría decir? Pues son como, pues, carillas, Alex, carillas. Pero para que la gente lo entienda, para que todo el mundo lo entienda. Carillas, Alex, carillas. No, no todo el mundo lo entiende. Pues para los dientes, para que estén, ¿no? Pues mira, o sea, los que traen carillas, cuando tú ves el diente así bonito, hermoso, blanco, cuadrado. Blanco, perfecto. Pues es falso. Exacto. Hay algo encima del diente que es lo que se llama carillas. Los dientes falsos, digámoslo así, para que la gente en español les diga a todos. Carillas, Alex, carillas. ¡Ay, Jesús! Y entonces resulta que el doctor reclama y dice que a él Poncho no le cumplió el trato en su momento de hacer tal cantidad de menciones, porque las carillas son muy caras, vaya la redundancia, son carísimas, 250 mil a 300 mil pesos. Y entonces se lo hicieron por intercambio a Poncho, así de tú me haces unas menciones en redes, tú me traes gente a través de tus menciones y yo te hago las carillas gratis. Pero la esposa de Poncho quería que le hicieran también y le dijeron, no, es que tú no eres Poncho, tú no eres la famosa, entonces a ti te vamos a hacer un 30% de descuento, que bueno, un 30% en esas cantidades es mucho, ¿eh? Mucho dinero, pues son 30% de 250 mil, es un dineral, de todos modos. Pero no, pero ella quería todo. Y le iban a descontar como 75 mil. Y les dijo, no, 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 yo quiero, yo quiero todo, porque ahí en otro lado me las hacen totalmente gratis, entonces le dicen, pues váyase a hacerlas gratis. Váyase donde se va. Cuando se va a hacer las carillas gratis, ella les dice, les voy a traer a mi marido también ahí como adorno, para que esté al lado mío. Entonces es que se leen famoso. Exactamente. Por eso se las hicieron gratis. Por eso se las hicieron gratis. Cuando la compañía, el doctor que ya le había hecho a Poncho las suyas, que además dice que fue un trabajo bien, pues bien profesional y muy detallado, ¿no? Para que él se viera espectacular. Y entonces lo ven en la competencia. Como si se las hubiera hecho la competencia. Exacto. Y no el primer doctor que mencionas, claro. Y entonces le dice al doctor, bueno, pues como ya te fuiste, Poncho, a anunciar a la competencia, págame las carillas, págame los doscientos mil pesos. ¿Y qué dijo Poncho? Pues no. No, no se las quiso pagar. Es que pues la gente va a pensar que se las hizo el segundo doctor, ¿no? Exacto. Y no el primero. Ajá. Pues sí, es como... Oye, es que su trabajo, al final de cuentas, tú no tienes por qué, y aquí lo hemos dicho mil veces, a nosotros, por ejemplo, nos encanta pagar por todo. O sea, nosotros pagamos todo, ¿no? ¿No? O sea, pagamos a los conciertos, a las obras. ¿Por qué? Porque es el trabajo de los demás y hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorar el trabajo de los demás. Entiendo que a veces hay intercambios, ¿no? Que casi todos los famosos tienen carillas, dicen por aquí. Sí, pues Anaí, Adela Noriega, ¿te acuerdas cuando Gloria Trevi? La Trevi. Pero la Trevi fue porque se dio un trancazo saliéndose de un avión. Y ella explicó que cuando va con el doctor, le dice, bueno, ya que voy a entrar, pues hazme que me vea más joven. Porque las carillas hacen que se vean más jóvenes. Te quita las arrugas, las canas, todo. No, ya ahorita medio mundo tiene carillas, ¿no? Niurka tiene carillas. Ajá. Este, casi todos los que entran a la casa, los famosos, véanlos. Si tienen un blanco irreal. Inmasculado. Es un blanco que no existe. Bueno, también te pueden hacer blanqueamiento, ¿no? Sí, pero por más, es que eso, las carillas es, y a parte es como que sí, el tamaño es distinto, ¿no? Los hace verse como más afilados de las caras, ¿no? Más delgados. ¿Qué cosa las carillas? Sí, porque es un dientón, un dientón. Ok. Un dientón. Sí, algunas se ven medio falsas. Sí, además, es que para que no se vean falsas, tienen que ser de trescientos mil pesos. Si es menos de trescientos mil pesos, cabe la posibilidad de que no sean como las de los famosos. ¿Sí? Ok. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo empiezo a juntar? Állale más con el cepillo para que se te blanqueen los dientes. Échate cloro, Alex. Échate cloro. No, no. Wendy tiene carillas. La Wendy tiene carillas, seguramente. Pues la Wendy tiene todo. La Wendy tiene liposucción, tiene carillas, tiene boobies, todo. Se ha operado toda. Todo, todo. Le dice este Paul el otro día, ¡ay, qué bárbara! Tú tienes todo operado. Sí, tiene todo. Sí, sí. Dentaduras. El potro también tiene carillas. Ay, el potro, claro. Pues sí, pues es que en la pantalla se tienen que ver perfectos. Y aparte se puso muy de moda. Ya ves que los famosos son de, ¿qué te hiciste? No, pues ahí te paso el número de mi médico y ahí ve, ¿no? Y vas por intercambio. Y vas de mi parte. Van tantas menciones y tanta cosa, ¿no? Ajá. Sí, las carillas hoy por hoy es algo que se usa muchísimo. Este, la encuesta, Jesús. La encuesta dice, ¿qué opinas de Poncho de Nigris? Más de tres mil votos. Ok. Muchas gracias. Es Sangrón, va ganando, es Sangrón con el sesenta y cinco por ciento. Al veinticuatro por ciento le cae muy bien. Y el once por ciento no sabe quién es. Entonces, va ganando él, es Sangrón. Él es Sangrón. Es Sangrón, es Sangrón, pero a mí me cae bien a veces. A veces sí se pasa y digo, ay, este canijo. Pero generalmente me cae bien, lo disfruto, me da risa. Yo me quedo, cuando está platicando, me quedo viendo. Ajá. Sí, sí. Sobre todo cuando está con la Wendy. Ajá. Sí. Como que le saca demasiada información. O Mayer. O con Mayer. ¿Sabes qué tiene? Que sabe jugar muy bien el tema del reality show y es muy curioso. O sea, les pregunta muchas cosas. Y esto, y aquello. Y entonces saca información y resulta que las conversaciones se vuelven interesantes. Es que si no fuera por él, por Mayer y por Wendy, sería muy aburrida la casa. Exactamente. Exactamente. Hay unos que sí están de muebles, que no sueltan nada. Hay varios.